Si usted tiene Facebook, esto le interesa o le podría dar al botón de me gusta. Y es que en épocas donde la cibernética reina en todos los terrenos, puede ser un problema interpretar algunas de las enmiendas que aparecen en la constitución del país. Ese es el caso de una polémica que se originó en Virginia, cuando unos empleados presentaron una demanda contra el departamento de policía por haber sido despedidos a causa de una opinión en la red. Lourdes del Río nos explica qué pasó y nos trae las consecuencias y el análisis de los expertos. Dadle like o me gusta en Facebook a un comentario es hacer uso de la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda de la constitución. Puede equipararse a colocar un letrero de campaña en el jardín delantero de una casa. Así lo estableció una corte federal de apelaciones en Virginia. A mí no me sorprende esta decisión porque yo creo que la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos sí protege este tipo de expresión, aunque no es una expresión verbal como lo que nosotros pensaríamos como expresión. Todo comenzó cuando unos empleados demandaron al departamento de policía de Hampton, Virginia, alegando que los despidieron por haberle dado like a la página de campaña del que en ese entonces era el contrincante político del jefe de policía. Destacaron la vulneración de sus derechos en conformidad con la primera enmienda constitucional que protege la libertad de expresión. La corte de primera instancia falló que un me gusta no constituía expresión suficiente que ameritara la protección constitucional. Pero al apelar el caso, un panel de tres jueces opinó que en efecto sí debía protegerse ese acto tecnológico. Esta experta en redes sociales está de acuerdo con la decisión. La diferencia es el medio. Se está amplificando a mucha más gente, pero en la práctica es lo mismo. Tú estás dando una opinión acerca de un hecho o una situación o un candidato de tu preferencia y eso es tu opinión personal. Lo que estamos viendo es una gran evolución de los medios sociales a ser ya aceptados por la sociedad como un método o un vehículo de expresión. Según la lógica de la corte, el like es una forma de expresión válida que en este caso demuestra que quien selecciona me gusta está apoyando lo que dice el mensaje o en todo caso la página que lo contiene. Las redes sociales definitivamente llegaron para quedarse y cada vez hacen más parte de nuestra vida diaria. La forma en que nos comunicamos, la forma en que accedemos a la información. La pregunta obligada es si una decisión como esta aplicará a otras redes sociales. Eso está por verse. Dependerá de los próximos retos judiciales. De Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.